Y vámonos porque se confirmó quiénes ocuparán el lugar de los, ¿cómo se dice? De los ex conductores de miembros al aire, ¿no? Ya ves que salió la semana pasada Mauricio Mancera y también salió Eduardo Santa Marina. Pues este fin de semana ya lo confirmaron a través de sus cuentas que aquí yo les dije también. Es que de veras, si no están viendo este programa diario, se están perdiendo de la información antes, ¿no? O sea, como por ejemplo, ayer se confirmó lo de Laura Flores, ¿no? ¿En dónde se dijo primero? Alejandro Zúñiga. Exacto. Luego por ahí hubo un personaje que decía, yo lo dije primero, pues ahí están las fechas, ¿no? Las fechas no mienten. Y aquí se dijo que seguramente el lugar de Eduardo lo iba a ocupar Jordi Rosado porque ya era el suplente de miembros al aire. O sea, ya no era tan difícil saber qué lugar iba a ser para Jordi. Pues entonces se queda Jordi, se queda Paul Stanley, se queda el negro Araiza, se queda el burrito Van Ranking y en lugar de Mauricio Mancera, José Eduardo Derbez. Que algunos aseguran fue nepotismo por parte del productor de miembros al aire porque tiene una muy buena relación con José Eduardo y que por eso lo metió. Pero yo a mí no me queda claro si corrieron a Mau o Mau decidió irse. Sí, y si lo corrieron, pues a lo mejor sí hubo nepotismo, pero si él decidió irse, pues no, ¿verdad? Cada quien mete a quien quiere. Pues sí, aparte es una figura importante de los medios y pues que está de moda, ¿no? Ajá, sí, claro. A mí me llama la atención este cuadro de conductores. José Eduardo lo siento mucho más tranquilo y menos llevado que Mauricio. Mauricio es mucho más llevado. Entonces vamos a ver cómo se hay en la química, según yo, se lleva bien con Paul. Y pues ese serán los nuevos miembros. Ya los acaban de ver ustedes en pantalla. Estos son los nuevos miembros al aire. Programa ya largo, ¿eh? Ya cuántas, primero estuvo Leonardo de Lozano, Mauricio Castillo, ¿te acuerdas? Sí, sí, claro. Ha pasado por varias etapas. Es como las netas divinas, pero versión masculina, ¿no? Fue como la contestación a ese programa. Mira, si te parece, vamos a saludar a nuestro canal Farandulero. Y acá está Elvia Corte, que nos manda cinco dólares canadienses. Gracias. Nos puso mensajito Elvia, pero yo te mando un besote. Muchas gracias por vernos. Y saludamos también a Elidet Macías. Y se hubieran puesto a Pedro Fernández de protagónico y no a Eduardo Yañez. Ay, pero Pedro Fernández. Pues es que Pedro Fernández. ¿Pero de abogado? Les quedó mal. No, no, pero en el perfil de personaje no encaja, ¿no? En el de Si nos dejan, ¿no? Ajá. Yo pienso que no, o sea. Por la edad ya queda, ¿no? Sí, pero no me lo imagino como abogado, no sé. Pues, bueno. Norma Andrea nos dice, buenas tardes, Alexi Producer. Saludos, dando like en los tres canales. Feliz de verlos nuevamente. Feliz cumple. Atrasado. Guapo Jesús. Dice Norma Andrea. Muchas gracias, Norma. Besitos. Perfecto. Jordi, no necesitas tarde relleno. Dice Janis. Viviana. Dice saludos, muchachos, desde Miami. Uy, ahorita vamos a hablar de Miami. Dunia Choque, también ya está aquí, Sofía Lina, gracias. Nos invita a comer milanesos con ensalada y frijolitos. Gracias. Qué rico. Marilú, Víctor Guerrero, Blanca 82, Suya Pasaldaña. ¿Qué van a comer? ¿Qué van a comer? Patricionaba. Oigan, por cierto, ya están miles de personas conectadas en este momento. Nos pueden dar me gusta al video. Sí. ¿Se podrá? ¿Se podrá? ¿Cuántos llevamos? ¿Cuántos likes? ¿Cuántos likes llevamos en esta tarde, Jesús? En esta tarde de primavera, bueno, todavía no, 169 likes en nuestro canal en vivo, sube, sube, que sube. ¿Se puede llegar a 200, no? ¿O no? Ah, pero por supuesto. Y en nuestro canal Farandulero tenemos nada más y nada menos que 61 likes, muchas gracias, pero queremos más. Queremos más. Dora de la Garza nos saluda desde Macal en Texas, me encanta su programa, muchas gracias. Gracias, gracias.